El día de ayer vivimos imágenes realmente tristes en la Sultana del Norte, todos ya saben por qué, por la violencia desatada entre grupos de animación, de disque animación de Tigres y Monterrey. Realmente son delincuentes disfrazados de porristas o de barristas, delincuentes que intentan secuestrar, intentan amedrentar realmente lo que es la afición del fútbol en México. Me parece que esto no solamente es responsabilidad de la liga, de los equipos, sino de toda la sociedad que está involucrada en estos actos porque esta gente carente de educación, de valores, de formación, pues no pueden estar libres en la calle. Y es un excelente momento para que la Liga MX le exija a los clubes mejoras en la venta de boletos, en abonados, en las credenciales de los que asisten a los estadios, no solamente de la barra, sino del público en general. Es un parte agua sin duda en el fútbol mexicano y que le tenemos que sacar provecho y obviamente como sociedad también poner de nuestra parte y mejorar todo esto en pro de las próximas generaciones. Nos estamos leyendo y viendo a través de las redes sociales de El Universal Deportes.